Bueno, hoy tenemos el honor y el placer de presentar el cartel promocional de la Semana Santa de Zaragoza 2020. Por primera vez en los últimos años nos hacía esta presentación de este cartel. Como sabéis, el nuevo equipo de gobierno, obviamente, estamos comprometidos en este caso, además, desde el Patronato de Turismo con la promoción y el apoyo por parte del consistorio a todos los actos que conlleva la Semana Santa, que son, desde luego, fuente de tradición, más de 700 años de historia zaragozana y que implica a más de 16.000 cofrades, pero, sobre todo, además, implican a miles y miles de zaragozanos que la viven de una y otra manera y, además, que es un gran atractivo turístico. Lo demuestra, además, el hecho de que es una fiesta que fue, desde luego, declarada de interés turístico internacional en el año 2014 y, por tanto, como no puede ser de otra forma, este equipo de gobierno va a apoyar desde varios servicios y varias áreas, por supuesto, el desarrollo de esta Semana Santa. Como decía, encantados de presentar hoy el primer acto, esta Semana Santa, que se celebrará a partir del 4 de abril, pero las primeras actividades, los primeros programas en torno a esta fiesta se desarrollan ya a partir de este mes de febrero. El cartel que hoy se presenta representa el paso titular de la cofradía de la crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Luego, Mariano Julbe, el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, nos dará más detalles, por supuesto, del cartel y del resto de la programación. Es una fotografía de José Antonio Flores que, bueno, que se ha elegido sin ningún tipo, permítanme decirlo también, de condicionamiento por parte de este ayuntamiento, como ha sucedido en años anteriores. Para nosotros es muy importante también anunciar en este día la pregonera, en este caso una mujer, Pilar de Yarza Mompeón, que será la pregonera de esta Semana Santa 2020. Luego nos pasará también Mariano a glosar y a dar más detalles de su figura y de su persona. Por parte del ayuntamiento, como decía, hay muchas áreas y muchos servicios que se implican en la celebración de la Semana Santa, a los que quiero agradecer además la coordinación y su buen hacer, porque sin ello sería imposible. Más adelante, conforme se acerque las fechas, iremos adelantando más novedades, pero hoy lo que queríamos también es contar, y para ello cuento con el gerente de Zaragoza Turismo, la ruta Cofrade, porque se inicia ya este sábado, con lo cual encantados, como digo, de por parte de este nuevo equipo de gobierno implicarnos, como lo hacemos a partir de este 2020 en la Semana Santa. Agradecer a la Junta de Coordinación de Cofradías y a todas las cofradías por todo su buen hacer y por todo el esfuerzo que llevan a cabo durante todo el año para que esta fiesta sea el éxito y el gran atractivo turístico que supone para todos, pero además el gran atractivo para todos los zaragozanos que la vivimos en primera persona. Y paso ya la palabra a Conrado Molina, gerente de Turismo. Gracias, Sara. Bueno, realmente, junto con la Junta de Cofradías, es un trabajo de todo el equipo de Zaragoza Turismo, del Parlamento de Zaragoza Turismo, junto con la Junta de Cofradías, que este año se realice la décima edición, cumplimos diez años, ¿no es así?, ¿no?, de la ruta Cofrade. Evidentemente, cumplimos diez años y durante esos diez años, pues, más de 2.375 personas exactamente, cerca de 2.400 han estado y han participado en esa ruta. Evidentemente, esta ruta, en coordinación directa con la Junta de Cofradías, se ha realizado en algunas de las iglesias más representativas en Zaragoza, con, evidentemente, el objeto de Semana Santa. El objetivo es difundir no solamente el gran valor artístico que tiene, sino también todo el bagaje cultural de los pasos de las Cofradías de Semana Santa en Zaragoza. Así que, bueno, desde todos los sábados, desde el próximo día 22 de febrero hasta el 4 de abril, se van a incluir cinco visitas a iglesias en el casco histórico, que son sede de 12 de las 25 Cofradías de Zaragoza. Esa ruta comienza en la Iglesia de San Felipe, luego va a continuar por San Cayetano, que es Santa Isabel de Portugal, San Pablo, Santo Tomás de Aquino y Santiago. Es una ruta que va a durar aproximadamente dos horas y se va a mostrar por parte de los guías el valor artístico y cultural de cada una de las obras que albergan estos templos en Zaragoza. También se quiere hacer descubrir a todas las personas que se apunten a esta ruta o que puedan disfrutar de ella las distintas tradiciones y curiosidades que se dan durante la Semana Santa de Zaragoza y, como bien ha dicho la vicealcaldesa, es una fiesta de interés turístico internacional desde el 2014. En cuanto al tema de precios, hemos establecido unos precios muy económicos de dos euros la visita y un precio bonificado de un euro y medio para discapacitados, estudiantes, titulares de carne joven y familias numerosas. Además, todos los mayores de 65 años, desempleados y menores de ocho años no tienen coste en la visita. Evidentemente, os preguntaréis cómo se van a poder hacer esas visitas. Pues haya habilitado un número de teléfono, haya habilitado un número de WhatsApp y también se pueden realizar en todas las oficinas de turismo de Zaragoza. Dentro de las actividades que desde el Patronato de Turismo se han realizado para potenciar la proyección de la Semana Santa en Zaragoza, se han editado una serie de folletos explicativos que se distribuirán no solamente entre las oficinas municipales de turismo, sino también a todos los participantes de las rutas, donde va a haber un recorrido donde se desarrolla el recorrido promenorizado de todos los sitios y se pueden contemplar los pasos procesionales. También va a haber un plano de localización, además de información, de otras de las iglesias que son sedes de diversas cofradías que tienen allí sus pasos procesionales. No solamente estamos ahí, sino que también vamos a trabajar en la difusión nacional de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional. ¿De acuerdo? Buenos días. Muchísimas gracias. Agradecimiento al Ayuntamiento por los servicios que nos presta por brindarnos esta ocasión. Por supuesto, a la vicealcaldesa que nos acompaña en esta rueda de prensa, al gerente de turismo y a todo el personal. Llegamos, en efecto, a ese acto de arranque de lo que es, digamos, la preparación de la Semana Santa con la presentación del cartel y de la persona que va a hacer el pregón este año. En lo que se refiere al cartel es la imagen del paso titular de la cofradía de la crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que tal es su nombre completo. Se ha elegido, según nuestra costumbre, por ser la cofradía que organiza el pregón este año. Y podemos decir que esta cofradía, fundada en 1952, se encuentra establecida en la iglesia parroquial basílica de San Antonio de Padua, en el barrio de Torrero. Es de tradición franciscana, como su propio nombre indica, por lo que también tiene vinculación con la parroquia de Jesús Maestro en el barrio de La Raval. La imagen procesional que tenemos aquí es una imagen espectacular de la Semana Santa de Zaragoza. Representa el momento en que el legionario romano Longino se atraviesa con la lanza del costado de Cristo. Es obra de un escultor aragonés, José Alegre, bilbilitano, allá en el año 1841. Va, por lo tanto, para los 200 años. Y es un conjunto, como he dicho, espectacular de figuras a tamaño natural. Las tres cruces, la de Cristo en medio, con los dos ladrones, uno a cada lado, y al pie de la cruz las imágenes de María y del discípulo Juan. Procesiona sobre una carroza con cuatro faroles, greca de madera tallada con motivos ornamentales, el emblema de la cofradía en el frente y cuatro capillas alusivas a santos de tradición franciscana, como son San Francisco, Santa Clara, San Antonio de Padua y Santa Isabel de Hungría. En el cartel se observa también, y es un detalle muy personal de esta cofradía, lo que es el hábito, típico hábito franciscano, con sallal marrón y capucha, es peculiar y propio de esta cofradía, diferenciado de otro tipo de indumentarias que llevan o que llevamos el resto de las cofradías zarabozanas. Este caso es una cofradía con una marcada personalidad propia. La fotografía, como ya he dicho, de nuestra vicealcaldesa, es de José Antonio Flores, joven cofrade y colaborador de la Junta. Y agradecemos, lógicamente, el esfuerzo y las facilidades del ayuntamiento para poder confeccionar y dar a conocimiento ya a la difusión este cartel. En lo que se refiere al segundo gran momento de esta rueda, que es la presentación del pregonero, pregonera este año, como ya ha dicho la vicealcaldesa, doña Pilar de Llarza-Mompeón. Es una persona de larga trayectoria, desde 1967 en Heraldo de Aragón, desempeñando diferentes funciones, hasta que en 1979 entra a formar parte de su Consejo de Administración. Consejera delegada en 1991, en 1998 pasa a desempeñar el cargo de presidenta. Bajo su presidencia, este periódico se ha transformado en el gran grupo de comunicación, hoy renombrado como Eneo. Tiene otras muchas actividades, miembro de la Junta de Gobierno, de la real y excelentísima Sociedad Económica de Amigos del País. Forma parte del patronazgo de la Fundación de Ayuda contra la Doradicción y de la Fundación de Ibercaja. En su función de presidenta editora, forma parte de la Asociación de Editores Españoles y ha recibido numerosos premios, como el prestigioso Luca de Tenaz, en el año 1918, y en 1919 fue designada como empresaria de Aragón por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Aragón. Su labor siempre ha estado comprometida con nuestra tierra, basada en una fuerte convicción de defensa de los principios de honestidad, de independencia y de valores tradicionales. Su faceta profesional, que indudablemente es larga y de gran trascendencia, va acompañada de su compromiso con la sociedad, su labor solidaria, sus desplazamientos en numerosos viajes de cooperación a la India, donde un orfanato lleva su nombre, y donde la labor de la madre Teresa de Calcuta la marcó para seguir con esa labor que también ha desplegado en África y en América Latina. ¿Qué más puedo decir? Pues que pertenece a una familia de larga tradición cofrade, que vive y siente nuestra Semana Santa zaragozana, conoce otras Semanas Santas de otros lugares de nuestro país, y, lógicamente, pues desde aquí tengo que expresarle también el agradecimiento y reconocimiento nuestro de la Junta y cofrades y cofrade organizadora por haber aceptado a doña Pilar Díaz Zamón Peón el ser la que proclama el pregón, acto que, como es sabido, tiene lugar la víspera del Domingo Ramos, y este año será el sábado 4 de abril. En cuanto a actos para esta cuaresma, lógicamente estamos en el arranque, de alguna manera intentamos ponernos en situación para lo que es la celebración de la Semana Santa, y hay desde actos litúrgicos o paralitúrgicos, como este sábado próximo en la Iglesia de San Felipe a las 8, un acto de lo que llamamos el envío, la ruta cofrade, de la que estamos orgullosos de su décimo aniversario y que agradecemos la colaboración y el esfuerzo en mantenerlo a Zaragoza Turismo. No puedo, sino, lógicamente, invitar a todos los zaragozanos y zaragozanas a que hagan este recorrido por estas cinco iglesias que recogen buena parte lo que es el patrimonio de la Semana Santa de Zaragoza. Este año tenemos también alguna novedad en torno a lo que es el vídeo inmortal que fue en su día promovido por el Ayuntamiento sobre la Semana Santa en la diócesis de Zaragoza, recoge diferentes planos de nuestra ciudad y de otras localidades. Es un vídeo, o corto, si se quiere, premiado en Cannes y en Nueva York, es decir, ha tenido una relevancia internacional, y el Museo de Ocesano Alma Mater, en colaboración también con la Junta Coordinadora de Cofradías y el Arzobispa de Zaragoza, pues ha programado a lo largo de la cuaresma la proyección del mismo y también la visita al propio museo, donde habrá expuestas imágenes alusivas a los diferentes momentos de la pasión. Como la Semana Santa es un fenómeno religioso, evidentemente, de raíz religiosa, pero crea una amplia, y ha creado a lo largo de los siglos una amplia cultura, también está, digamos, lo que viene siendo era tradicional, que es las jornadas que se celebran en el ámbito cultural del Corte Inglés, los tres primeros martes de cuaresma, este año será el 3, el 10 y el 17, y que van también este año precisamente muy centradas o dirigidas a dar a conocer o potenciar lo que es la imaginería, los pasos de la Semana Santa de Zaragoza, desterrar ya el tópico, si se puede, de que nuestras imágenes a veces no son tan buenas como las de otras latitudes y queremos de alguna manera hablar de lo que es antiguo, como el paso de la crucifixión, pero también de las nuevas imágenes que se han ido incorporando estos años y que configuran un patrimonio realmente notable. En esas mismas jornadas del ámbito cultural tendrá lugar el sorteo del orden de participación en los actos de exaltación de instrumentos de la Semana Santa y concurso de tambores. Hemos querido, hay quien dice que con cierta audacia o atrevimiento, dar voz a los niños, oír la visión de los niños de la Semana Santa de Zaragoza en una mesa redonda organizada al efecto y, lógicamente, también, pues, recuerdo en la Semana Santa, en estas fechas, siempre es un momento de aniversarios. Y la Semana Santa de Zaragoza, que tiene una tradición, lógicamente, muy arraigada propia y unos signos y unos símbolos muy específicos, también ha dado acogida a otros propios de otras latitudes, como es el costal, los pasos llevados por costaleros, de los que se cumple 25 años y de lo que también va a haber una de las sesiones de estas, de las charlas del ámbito cultural. Por último, ya la presentación de la revista, 20 años de la revista Boletín Interno de la Junta Coordinadora, que tendrá también lugar el día 17 de marzo. Y creo que con esto, lógicamente, habrá luego otras novedades que se irán desgranando a lo largo de la cuaresma. No es año de grandes aniversarios o de estrenos, pero sí que irá habiendo algunas novedades que las cofradías se guardan hasta el momento de darles publicidad y de darlas a conocer. Quiero reiterar el agradecimiento al ayuntamiento, a la vicealcaldesa, al gerente de turismo y, por supuesto, a todos y a todas ustedes, a la representación de los medios de comunicación que tanto nos ayudan. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Si me tengo una pregunta relacionada con el cartel, con el programa de la Semana Central, me gustaría saber en qué punto está ese proyecto que ha anunciado el alcalde del Museo de la Semana Central. Pues ahora mismo, bueno, ya son ustedes conocedores de los presupuestos que hemos aprobado para el 2020 y, obviamente, en esos presupuestos, que además ya hemos explicado muchas veces que esperamos sean de transición, porque hemos tenido que hacer frente a la situación económica en la que hemos encontrado este ayuntamiento. Por ahora no hay partida presupuestaria y no está recogido, pero, no obstante, no olvidamos que fue el proyecto de ciudad más votado en la propuesta de presupuestos participativos y, obviamente, es un proyecto que este Gobierno tiene en mente. Pero, a día de hoy, la realidad, no engañamos, es que no hay partida presupuestaria y no se ha empezado a trabajar todavía en firme al respecto. Pero, como digo, no olvidamos el proyecto. ¿Hay alguna estimación de número de visitantes en parte económico de la semana central? Se hizo un estudio y lo presentaremos en las próximas semanas. O sea, que daremos detalles. Como hoy es jueves lardero todavía, estábamos hablando de cuaresma, pero estamos todavía en jueves lardero, que hay que aprovecharlo. No hay que hacer expo. Sí, pero lo presentaremos en las próximas semanas. ¿No? Bueno, pues... Sí, sí, claro. Puede ampliar, digamos, toda la información que he dado sobre el cartel y la cofradía. Está aquí la hermana mayor de la cofradía organizadora, María Ángeles Langoyo, con alguna otra persona de su junta y demás. Pueden aprovechar para entrevistarla o que les amplíe la información sobre el paso y sobre lo que es, digamos, la personalidad, que, como ya he dicho, es muy propia y muy particular de esta cofradía. Es una de las que marca de alguna manera diferenciada dentro de lo que es un contexto que es muy armónico como el de la Semana Santa de Zaragoza. Así que no pierdan la oportunidad de entrevistarla. Gracias. Perdón. Nada, no, no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Seguiremos hablando de Semana Santa seguro en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.